Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. La semana pasada os prometí que el siguiente vídeo iba a ser diferente y aquí lo tenéis. Es mi top 5 de libros favoritos del 2015. Sí, ya lo sé, estamos en febrero prácticamente. Pero todavía sigue haciendo frío y la gente sigue felicitando el año. Haciendo recuento de los libros que me leí el año pasado, la verdad es que desgraciadamente no leí tantos libros como yo creía. Pero aún así he conseguido encontrar mis 5 favoritos para enseñarlos en este vídeo. Y en este top 5 vamos de menos a más, siendo el primero el que más más me ha gustado. El problema de este vídeo es que cuando me he querido poner a hacerlo, de los 5 libros creo que tengo uno aquí, porque el resto los he prestado todos. Muy bien, muy bien por mi parte, sí, Yai, muy bien. Bueno, el caso es ese, que no tengo los libros, así que lo he pensado hacer de otra forma diferente. Y empezando por el quinto puesto, quiero enseñaros Los Invasores del Cielo, de Brandon Mull. Viene de Rock Editorial y es la primera parte de una saga conocida como Los Cinco Reinos. Es fantasía juvenil, lo que me ha sorprendido porque me pensaba que no leía tanto juvenil. Y la verdad es que en este top 5 os vais a dar cuenta de que la mayor parte, prácticamente la mitad o un poco más, son fantasía juvenil. En fin, lógicamente no voy a hacer una reseña completa del libro, voy a deciros cuatro cosas y ya está. Os cuento un poquito el argumento para que sepáis de lo que va. Cole, que es el protagonista de esta historia, quiere celebrar Halloween, que es una de sus fiestas favoritas del año. Y decide irse a una casa encantada que han puesto en su barrio con uno de sus mejores amigos y con el resto de los compañeros del colegio. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a esa casa y está todo muy bien ambientado, que da mucho miedo, que tienen un montón de gente disfrazada... No parecen disfraces, sino personajes reales de esa casa de los horrores. Todo es muy divertido, todo es tensión pura, hasta el momento en el que se dan cuenta de que los han encerrado en el sótano de la casa, que los quieren encerrar y que los van a secuestrar. Y cuando se quieren dar cuenta de lo que está pasando, descubren que son esclavos que están en lo más recóndito de los cinco reinos y que no pueden volver a la Tierra. Pasando al número 4, os presento el libro del cementerio, de Neil Gaiman. Es la primera obra que leo suya, viene de Roque Editorial. Y se me ha olvidado decir que estos libros no tienen por qué ser nuevos de este año. Bueno, del 2015 más bien, sino que yo me los he leído en este momento. El libro del cementerio nos muestra el asesinato de una familia en mitad de la noche mientras duermen, con la peculiaridad de que se salva el miembro más joven, un simple bebé, que consigue escapar de su asesino gateando hasta el final de la colina, en la que traspasa un cementerio y las almas que habitan ese cementerio deciden protegerlo. De modo que el asesino cuando va a terminar el encargo, no lo consigue. En el puesto número 3 está La cirujana de Palma, de Lea Vélez. Es una novela policíaca que viene de ediciones B. Su protagonista, Tana, una cirujana, acaba de llegar a Palma de Mallorca para mudarse, esperando a que vuelva su marido, que debe coger la plaza de médico forense de la isla. Pero mientras él no aparece, ella ocupa su puesto. Claro, en ese momento la mujer no estaba bien visto que trabajara, y cuanto menos en algo que era totalmente de hombres. Con lo cual nos encontramos en una mujer adelantada a su tiempo que no le importa que hallara más de uno para poder hacer bien su trabajo. En el puesto número 2 os traigo El ritmatista, de Brandon Sanderson, a través de la editorial Nova. Es la primera novela que publicó como literatura juvenil de ciencia ficción. Con lo cual ahí está el caso de por qué he leído tanto literatura juvenil este año. Y esta historia nos presenta a Joel, un joven estudiante de la Academia Armedius, en la que se forman tanto ritmatistas como no ritmatistas. La aritmática es el don que le ofrece a una de cada cien jóvenes cuando cumplen los 8 años un maestro al hacerle una extraña ceremonia en la que le da el don de poder crear seres bidimensionales utilizando una tiza. ¿Cuál es el problema? Que Joel no consiguió pasar la fase, pero quiere volver a intentarlo. Y por fin llegamos al top 1, que es mi libro favorito con diferencia de este de 2015, que estoy deseando poder sacar otro rato para volver a leérmelo, y es Crónicas de la magia sollada, de Elena Ramírez, por Now Evolution. Es una narrativa fantástica que es autoconclusiva, consigue meter los dos libros que pensaba publicar en un momento en uno, con lo cual lo tiene todo. La autora nos presenta a Soran Tardaz, el protagonista de esta historia, que es el rey de Vashmar, y siente que su vida no tiene sentido porque hace cuatro años que mataron a su hermano mayor, que era el rey, en una guerra muy sangrienta y desde entonces no levanta cabeza. No lleva ni el reino, ni su vida, ni absolutamente nada, y decide emprender un viaje para descubrirse a sí mismo y enfrentarse a su pasado. Lo único que sabe es que a lo largo de este difícil camino debe encontrarse con los cuatro avatares, la sanadora, la cazadora, el guerrero y el extraño. Además, os dejo aquí abajo la reseña de alguno de los libros de los que os he hablado por si queréis saber algún detalle más de la historia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.